Y otro proyecto de ordenanza que tiene que ver con la creación de un registro municipal de bicicletas proyecto que estuvimos trabajando con deportistas de nuestra ciudad también en reuniones con la policía de la provincia ha crecido enormemente en nuestra zona el robo, el hurto de bicicletas y tratamos de brindar a partir de este proyecto de ordenanza una herramienta para un control de los ciudadanos que son propietarios de los rodados